Saludos, bendiciones para todos ustedes, nos encontramos en la casa de Carlitos, si un niño pues con una dificultad especial y él necesita de la mano generosa de todos nosotros, de ese aporte que usted puede vendar y hacerle realidad el sueño, él necesita un colchón, él necesita un colchón, una cobija también y sé que si todos, y una silla de rueda, si todos nosotros le ayudamos, sé que le vamos a garantizar ese regalo, miren Carlitos, coloque de pie, miren como él se dificulta, miren para caminar, siente otra vez Carlitos, Dios lo bendiga, lo acompañe, sé que si todos hacemos este milagro, juntos llegará a él el colchón, una silla de rueda, una cobija, porque sé que los que creemos en Dios, damos amor, Dios le bendiga y sé que se va a hacer realidad en el nombre de Dios y este video va a tener continuidad bajo la gracia de Dios, Dios le bendiga, usted lo que aporte será grande para él. Amén.